El pasado lunes 19 de septiembre, comenzó el desalojo programado a las viviendas que habían sido ocupadas de manera ilegal aquí en la urbanización El Porvenir. Esto ha generado una confrontación entre el ESMAD y las personas que habitan estos predios, manifestando que no tienen un lugar digno para vivir. Yo tengo mi forma de capacitado y no tengo por dónde coger. No tengo de meter mis hijos y yo les pido que ponga de corazón a ellos, que aunque estamos necesitados, que nos ayuden. Que en verdad necesitamos. Yo no tengo por dónde coger. No tengo. Están mis dos hijos. Yo solo. Estoy descapacitado. Tengo la pierna partida. No tengo por dónde agarrar. Yo les pido a la gente con mi social, a todo el mundo que se ponga de corazón a los que necesitamos en verdad. Que nos ayuden. Que nos ayuden en la forma en que estoy yo. Por favor. A la alcaldesa y ver esta noticia. Al gobernador, por favor. Eso es lo que nosotros les pedimos a ellos. Necesidad. No tengo por dónde coger. Un día de hoy no tengo cómo comer. Si estoy necesitado, ¿por dónde cojo yo? Me tocará vender un poquito de chisme para poder irme de aquí. Se le pido a la gente de forma que ponga la mano en el corazón y nos ayude. Un poquito que necesitamos. En verdad necesitamos que nos ayuden. Porque, sinceramente, yo no me puedo parar de aquí. No tengo por dónde coger. Usted es de aquí de Valledupar. Sí, señor. Estoy de aquí de Valledupar. ¿Y anteriormente dónde vivía? Yo vivía arrendado por allá en una casa. Yo vivía en un lotecito. Y Fondi Social me sacó. Yo tenía cinco años y estaba viviendo en el lotecito. Fondi Social me regaló 300 mil pesos para que me mudara. ¿En qué barrio? En el Nuevo Milenio. Pegaba las mallas al aeropuerto. Y me engañaron. Me dijeron que me salieran porque me iban a ayudar con una vivienda. Y en la hora no me han ayudado. Y estoy aquí. Me metí aquí porque no tenía por dónde agarrar. Y estoy necesitado. Mis dos hijos. Yo no tengo por dónde agarrar. Y le pido a Fondi Social por favor que me ayude. No tengo por dónde irse en realidad. Que se ponga la mano en el corazón. Y me ayude. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar porque es que aquí, aquí realmente no se está haciendo justicia. Aquí realmente, mire, yo soy una de las personas que tengo casa porque yo fui una de las tutelantes. Aquí nosotros fuimos 90 personas que metimos la tutela para ganar el derecho a esta vivienda. Y este de esas 90 personas cubrimos 802 familias. Que eso vendría siendo Sabana 1. Sabana 1 es Alto de Pimienta, Guasimales, Brisa de la Popa y Bello Horizonte 2. Aquí Fondi Social ha traído gente de pueblos, inclusive de Bogotá. De pueblos ha traído gente de otras invasiones que no tienen nada que ver con Sabana 1. Porque esto es porque nosotros estábamos ocupando los predios de Mayor Pimienta. O sea que viene siendo Sabana 1. O sea, si ellos están verdaderamente haciendo las cosas bien, ¿por qué están trayendo gente de otros lugares? Aquí ayer le entregaron a una familia de 5, 5, el papá, mamá, dos hijos. O sea que esta tutela hacían más de 13 años que nosotros las metimos. Y le dieron ayer a un muchacho de 18 años. O sea, en ese entonces ese muchacho podía tener cuántos años, dónde tenía cédula, dónde ese muchacho iba a meter tutela. Porque entonces le están dando las casas a la gente así porque a ellos les dé la gana. Y aquí hay mucho desplazado. Aquí hay gente discapacitada. Entonces, si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien, ¿por qué no comenzaron haciendo un censo aquí? Viendo las necesidades de la gente que están aquí. Sí, porque aquí hay muchos avivatos, como en todas partes. Hay gente que de verdad tiene casa. Pero hay otras que de verdad no tienen dónde irse hoy. Vea, yo tengo mi casa llena. Y el patio de la casa esta lo cogí para ayudar gente que metieran chismes en el patio de la casa. Porque hay gente que no tiene para dónde llevarlo. Ahora, hay otra cosa, otra cosa que quiero decir aquí en estos medios. Que aquí, ¿por qué están dándole casas a esposos? O sea, a la pareja. Si le dieron al hombre, al marido, ahora le van a dar a la mujer. Y si le dieron a la mujer, ahora, ¿por qué le van a dar al marido? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, yo creo que es como maldad que están haciendo, que está haciendo fombi social. Está haciendo cosas que no se deben de hacer. Si ellos dicen que quieren hacer las cosas bien, por su gobierno quiere hacer las cosas bien, tenían que comenzar por hacer un censo. Tenían que hacer las cosas realmente bien, porque aquí, aquí verdaderamente está la gente que necesita. Porque yo soy invasora de allá de Altos de Pimienta. Y yo todavía tengo mi casa allá. Tengo aquí, tengo allá. Las personas que estaban aquí no tienen en ninguna parte. Entonces, si las que están allá, incluyéndome yo, si están allá y le van a dar aquí, ¿por qué no le dan a esta gente allá lo que mandaron a desocupar allá, aunque caiga la mía? Ah, entonces están dejando gente aquí, están dejando gente allá. Entonces, no veo, no veo cuál es lo que ellos están haciendo. No le veo la gracia al chiste. Entonces, y además están desplazando a los desplazados. O sea, aquí no han venido los derechos humanos, vinieron a hacer, ¿qué? A chismosear, como chismosea cualquier persona por ahí a favor del gobierno. Aquí no ha venido ni una entidad a favor de la gente, ni una sola. Ha venido a favor de las personas que estaban ahí metidas, ni una sola. Y yo digo esto, yo no lo digo esto, ¿por qué? Porque yo tengo mi casa, yo tengo mi casa, gracias a Dios. Inclusive, de que estoy amenazada de que, porque yo estoy hablando, me van a retirar la casa, no sé, que me la retiren. Si ellos pueden retirarme la casa, quitarme la casa otra vez, pues que la quiten. Entonces, yo quiero dejar eso claro. Yo quiero dejar eso claro que porque yo estoy hablando, porque es injusto. Injusto de que hayan actuado con esas familias así. O sea, que ellos no tienen mamá, no tienen papá, no tienen hijo, no tienen hermano. O sea, yo no creo que era necesario que hicieran las cosas así. Ahora, había una tutela que se metió. Y la tutela decía que primeramente, antes del censo, ellos pasaron por encima del juez otra vez. Porque antes del censo, tenían ellos que venía a hacer una caracterización aquí y no la hicieron. Antes del censo, dijeron que la tutela dice, la sentencia dice, que antes del censo tenían ellos que venir a ver cuál era la necesidad que tenía la gente que estaba aquí metida. Y ellos eso no lo hicieron.